Merlín, mi viejo amigo, tengo una petición que solo tú puedes cumplir. No pienses nada si empiezo ya, ahora, 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 te he estado buscando, el hechizo está en tus manos, de ti ya me han hablado, Merlín tienes que darte un pito, darte un pito. Darte un pito, darte un pito, darte un pito, sé que tú no entiendes esto, lo voy a repetir muy lento, ya no te preocupes más, el destino ya se encargará, lo tengo claro, el quiero ya. Un pito, un pito, te he estado buscando, el hechizo está en tus manos, de ti ya me han hablado, Merlín tienes que darte un pito. No olvides lo más lejos, dame un pito, grande, fuerte, fin. No tiene sentido, no tiene sentido, no importa si me río o no. Te he estado buscando, el hechizo está en tus manos, de ti ya me han hablado, Merlín tienes que darte un pito. No metas tu perro en una loca, dije, no lo haré, dijiste, puta mierda. Gracias. 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 Gracias.